Con su permiso, diputado o vicepresidente en función de presidente, compañeras diputadas y diputados, ciudadanas y ciudadanos, bienvenidos. Antes que nada, quiero hacer patente mi reconocimiento a las diputadas y los diputados de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como también la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y las diputadas y diputados de esta legislatura, que hoy, gracias a sus observaciones, propuestas de mejora y argumentos, hacen posible que nuestro marco jurídico en materia penal se contextualice dentro de una realidad acorde a las necesidades que como mexiquense tenemos. Pero también quiero decir que comparto la posición de nuestro Presidente de la República, así como también de diputadas y diputados, con los argumentos vertidos en la reunión de comisiones, de la República, donde se debe implementar en nuestro Estado políticas de prevención del delito. Honorable Asamblea, por acuerdo de la Presidencia de la 60 legislatura, fue remitida a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforme y adiciona el artículo 290 del Código Penal para el Estado de México, presentada por el diputado, quien hace uso de la voz en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Después de haber realizado el estudio cuidadoso y profundo de la iniciativa de decreto y suficientemente discutido en las comisiones legislativas, nos permitimos, con sustento en lo dispuesto en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con lo establecido en los artículos 13a, 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento, someter a la aprobación de la legislatura en pleno el siguiente dictamen, antecedentes, la iniciativa de decreto fue presentada a la deliberación de la legislatura por el diputado que hace uso de la voz en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena, en ejercicio de derecho contenido en los artículos 51, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Como resultado del estudio realizado, quienes integramos las comisiones legislativas desprendemos que con la propuesta legislativa se reforma el Código Penal del Estado de México para incrementar penalidades en el robo de vehículos automotor, cuando se violenten los mecanismos de seguridad o de antirrobo, cuando se cometa un vehículo estacionado con o sin ocupantes a bordo, cuando recaigan autopartes, cuando se trate de equipaje o valores de turistas o pasajeros, cuando sea uso de tecnologías, dispositivos electrónicos o herramientas que inhiban la señal de su sistema de geolocalización. Resolutivos, primero, es de aprobarse con adecuaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 290 del Código Penal para el Estado de México, conforme al presente dictamen y proyecto de decreto respectivo. Segundo, se adjunta el proyecto de decreto correspondiente, dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 25 días del mes de febrero del año 2020. Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, integrantes, diputadas y diputados, así como también la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, sus integrantes, diputadas y diputados. Es cuanto, diputado. Gracias. Gracias.